Ahora aprovechando que tenemos este invierno tardío, estamos con una patrulla en contacto con el Club Ondino Villa Langostura para hacer una actividad juntos de instrucción de supervivencia en montaña y esquí de travesía. Iba a ser inicialmente en el Cerro Vallo, si llega a haber nieve es posible que algo se haga allí, en las laderas que no son esquiables habitualmente o si no en el Cerro Dormilón aprovechando también la gentil oferta que nos hace el Club Ondino de utilizar su refugio y nosotros venimos con el material de esquí, de marcha, las pilas de foca, los bastones como para hacer esa actividad. Aprovechando también el fin de semana largo que se avecina, nosotros ya estaríamos en condiciones de llegar allá, armar los refugios, reconocer los lugares de instrucción y el fin de semana irían los socios del Club Andino, nosotros les facilitaríamos todo el material de esquí de marcha y haríamos esas jornadas interactuando, compartiendo juntos en ese refugio de montaña y conociéndonos y haciendo la actividad de instrucción. El sábado, el domingo y posiblemente el lunes. Lo vimos el 4 de junio cuando fue el acto que organizaron en reconocimiento a todas las instituciones, nosotros estuvimos presentes y vimos con mucha emoción como el pueblo de Villa Langostura nos recibió y cada vez que vengo yo o que viene gente del ejército son los mismos comentarios, el cariño con que nos tratan, las oportunidades que nos brindan y esto surgió así, de hablar con la gente del club y estar vinculados y seguir trabajando. Así como vinimos a hacer reconocimientos de arroyos, el Cerro Vallo nos ofreció también gentilmente pases de esquí para hacer los cursos que no los pudimos concretar este año y ahora esta tarea también de instrucción con la gente del Club Andino. Vinimos acá a difundir la incorporación al servicio militar voluntario y estamos inscribiendo en Junín de los Andes y dio sus frutos. ¿Cómo fue? ¿Qué resultado tuvo? Ayer y antes de ayer en la oficina de reclutamiento del regimiento pasaron alrededor de 30 ciudadanos de acá de Villa Langostura, que por sus propios medios fueron hasta Junín e hicieron el reconocimiento preliminar. Ahora estamos a la espera de que los llamen al Hospital Militar Zapala para hacer el reconocimiento definitivo y una vez que sean declarados en aptitud, cuando nos autoricen la incorporación, van a ser seguramente citados a la instrucción. Estimo que esto va a ser para mediados de octubre. Durante todo el año pueden inscribirse en cualquier unidad militar. Si van a Junín o a San Martín de los Andes, hay una oficina de reclutamiento y ellos pueden dejar sus datos, llenar el documento de inscripción y en oportunidad en que el Ejército ordena la incorporación, que es una vez al año, son nuevamente llamados en base a la base de datos con que contamos para hacer la revisación definitiva. Si pasan esa revisación definitiva, en el momento de la incorporación son llamados. O sea que los que estén con intenciones todavía pueden hacerlo, llamar telefónicamente al Regimiento de Infantería de Montaña 26 o al Grupo de Artillería de Montaña 6, los números figuran en las guías, o apersonarse en Junín de los Andes de 8 de la mañana a 14 horas.